No, no creo que sea excesivo porque al fin y al cabo, este tipo de llamarles movimientos y luego ver si realmente aquello era un movimiento de suficientes bandas como para ver que unas influían a otras y que tenían cierta calado social, pues bueno, eso es relativo, pero me parece que vienen bien esas etiquetas por lo menos para que quede un poco la narración y sí que le da sentido y vamos, yo lo viví no tanto en la eclosión del punk, que eso me queda un poco cuando era pequeño, lo veía un poco de lejos, pero el momento del Getcho Sound sí que lo viví y creo que era algo que realmente de alguna forma existió, igual ni estaba tan ubicado en Getcho, ni empezó justo en ese momento, sino que también venía de un poco antes y luego acabó en otro sitio, pero vamos, es algo que existió. No solo por lo que viví, sino luego por lo que he podido leer después, por ejemplo con el libro de Bilbao, no recuerdo cuál era el título, Oxido, Rock and Roll, sí que se ve que había grupos en la margen derecha haciendo cosas interesantes o más o menos underground antes de toda esa eclosión y que efectivamente tenían poca influencia en la margen izquierda y que los de la margen izquierda, sobre todo en los 80, tampoco debían tener mucho calado en la derecha en ese momento. Pero después ya en los 90, que es la época que viví yo más, desde luego los grupos de la margen derecha a mí sí que me influyeron y me resultaban más excitantes, mientras que los que había, o la mayor parte de los que había en la margen izquierda, me resultaban muy poco atractivos. O sea, a nivel generacional y desde donde me situaba yo, que también tiene que ver igual donde estudié y demás, que no es lo mismo estudiar en Ruperto Medina, que era el colegio público, que estudiar en Astilecu, al final que ahora no hay casi toda la privada en su momento, una cooperativa. Y desde donde estudié yo, pues los grupos que venían de la margen izquierda, tanto los pasábados como los presentes, la mayor parte de ellos me parecían muy malos. Nosotros empezamos, éramos compañeros de clase en Astilecu, pues con 15 años más o menos, y la época en la que empiezas a escuchar un poco más en serio música por ti mismo, Igor, Xerra y yo, que éramos los que estábamos en la primera formación con otro nombre, empezamos a escuchar sobre todo Joy Division, Chameleons, The Cure, a través de una serie de programas de radio. Creo que coincidió todo con el décimo aniversario de la muerte de Ian Cartis, que salió en el Ruta un especial sobre Ian Cartis, también en Radio 4, que era una radio que existía por entonces, que era una división de Radio Nacional de España Autonómica. Había un programa, alguien te está escuchando, creo que se llamaba, igual me estoy equivocando, que también se lo dedicaron a Joy Division y creo que fue a partir de ahí donde arrancamos. Entonces nosotros realmente éramos como una gente también muy desfasada para la época en la que estábamos cuando empezamos a escuchar música. Recuerdo que salió Nirvana, y Nirvana nos podía gustar más o menos, pero realmente lo que nos dedicamos era a buscar postales de Bauhaus, Joy Division, Chameleons, cosas que habían estado de moda en Bilbao, hacía cinco años, por lo menos. Entonces nosotros nos tocábamos más con el desván del macho y toda una tradición, incluso Cancer Moon, que era de donde provenían. Por eso digamos, éramos una rara vis en la izquierda, pero también en la derecha. Yo creo que incluso con el punk que se hacía en los primeros 80, me da la sensación, viviendo el caso de Scorbuto, a mí Scorbuto en su momento, cuando ya empecé a escuchar música, no me gustaba nada, pero casi por una distanciarme de lo que tenía más a mano, y es un grupo que después he descubierto más tarde. Pero lo que sigo viendo en Scorbuto es que me parecen bastante mejores al principio que con el tiempo, es decir, que fueron perdiendo, digamos, riqueza musical y se hicieron como un poco más el calimocho rock que ha quedado, o sea, se fueron esquematizando. Mientras que grupos como los Grapestones, que sí que podían sonar a Garaje y a los Ramones en algún momento y demás, seguían teniendo, digamos, más matices musicales y se centraban más en la música que en la autobiografía casi trágica que se dedicaron a hacer Scorbuto en el relato social, ¿no? Es decir, que al final, yo creo que unos se decantaron más por la letra y por hacer narración de lo que veían, y otros por simplemente ser melómanos, que muchas veces se convertían en reproductores de música setentera o sesentera. Creo que lo esencial aquí, por lo menos para mí, para entenderlo, es el idioma. O sea, unos cantaban en inglés y por muy socialmente comprometido que quisiera ser como lo querían ser, por ejemplo, el inquilino, en sus propias elecciones, incluso de no fichar por una multinacional, al final cantas en inglés. O sea, y cantar en inglés es una limitación de transmisión de información y de conocimiento y de querer narrar. Entonces, ¿quién pone su interés más en la letra y en transmitir a través de la letra y quién la pone a través de la música? Creo que hay grupos melómanos y grupos que, pues, que quieren comunicar socialmente y no creo que sean ni mejores ni peores. Cada uno es lo bueno en lo suyo. Hablando con mi novia, por ejemplo, que es de Ghecho, bueno, lo conocí un poco de lejos, ¿no? Pero al fin y al cabo sí que hay mucha incomunicación, o la hubo, sobre todo en su momento entre la margen izquierda y la derecha. Ya conociendo un poco cómo se vivía los quince años en un colegio público de la margen derecha y ver cómo se vivía los quince años en una y castola privada de la margen izquierda, sí que había bastante diferencia en cuanto a formación, referentes. Mis padres, pues, tenían discos con mucho de mocedades. O sea, yo no, no sé, me resultaría impensable que hubiera heredado un disco de Leonard Cohen, mientras que es muy fácil, digamos, en la margen derecha, por el nivel cultural, digamos, que muchos más, había muchos más licenciados entre los padres de ese momento, pues, que eso que te contrastes con compañeros de clase que eran mods, que eran rockers, lo más que podía ver en Asileco era un heavy y era súper exótico. No, yo solo vivía, además, dentro del propio Portugalete. O sea, por un lado estaba los, eh, la gente que, que sus padres le podían comprar una guitarra y un ampli, luego estaban los que no, no lo podíamos adquirir y bueno, pero bueno, que tampoco frenaba completamente, únicamente al final vos tenías una caja de ritmos de mierda, pero bueno, que hacías con imaginación todo, ¿no? Hombre, y luego también es conocido el tema de las ayudas que el ayuntamiento de derecho daba a los grupos de ahí, que era una cosa que envidiábamos nosotros aquí muchísimo, ¿no? En los locales públicos que había en Portu, pues, había tres grupos y te tratabas de colar de algún modo, pero de forma oficial no había modo de entrar, vamos, todos los solicitábamos y todos nos quedábamos en la calle, ¿no? A ese nivel sí que había diferencias, pero no creo que sea lo más importante, lo más importante es la generación. En mi generación cantar en castellano, o sea, y no solo para, para mí, sino para cualquiera de mis compañeros de clase que no montaban grupos, cantar en castellano era un signo de Q3, algo muy chungo, cosa que aquí, por ejemplo, ahora mismo no lo es. Entonces cantabas en inglés, aunque no supieras muy bien, simplemente porque era algo que le daba, digamos, un signo más cosmopolita o multinacional a la música, ¿no? Es que no lo veo tan determinado al final, por lo menos en ese momento, en cuanto a márgenes, sino en cuanto a un momento histórico. Hombre, yo creo que al final todo se simplifica, ¿no? Y al final el inquilino era el referente que ha quedado para la posterioridad, lo que ha querido o ha venido a resumir todo lo demás. Es posible, porque eso ya no lo conozco, pero creo que en Getsho, antes del Getsho Sounds había también bastantes bandas undergrounds y que hacían psicodelia, que emulaban a la Velvet y lo siguieron haciendo, digamos, siguió ocurriendo todo eso. Pero bueno, al final lo nuevo, realmente era un grupo que imitaba a Sonic Youth, es decir, antes sí había habido grupos que emulaban el sonido de los Stooges o de los Who, pero que emulaban a Sonic Youth, pues, creo que fue el principio, ¿no? Sí que es cierto que simplifica mucho lo que había. O sea, yo de hecho, cuando pienso en el Getsho Sounds, luego me doy cuenta lo que entiende la gente, por ejemplo, en Madrid, pero cuando yo pienso en el Getsho Sounds, pues pienso en los Gravestones y en los Montarbo de Graal, o sea, muchísimos grupos. Los crónicos, los crónicos eran de Bilbao, ¿no? Eran de Getsho también. Eran de Bilbao. Eran de Bilbao. Y claro, al final lo acabas mezclando, incluso Cancer Moon, que para mí era el mejor grupo del momento, era anterior, pero bueno, había uno de Getsho. Hombre, yo creo que era un tópico, pero también es cierto, es decir, era una minoría, muy minoría de grupos, lo que había aquí. También me parece que es simplificar mucho que la margen izquierda lo que dominaba era el punk, y es una cosa que os he comentado antes. Para mí lo que más había, sería cuestión de contar, eran grupos heavy. Yo creo que el heavy, a nivel de lo que escuchaba la gente y a nivel de las bandas que se montaban, en el fondo era lo que más podías escuchar en las fiestas de Santurchi, en cuanto a grupos locales, en las de Baracaldo. Y claro, y eso, sin embargo, ¿por qué no queda tampoco? Bueno, porque lo había en todas partes, y no resulta significativo. Hombre, llevo diez años viviendo en Madrid, con lo cual me resulta que hablo sin saber, en muchos casos, así que vengo habitualmente, pero mi contacto con la escena es mucho menor. Yo creo que a partir del efecto a centros comerciales, más que al Wendheim, el Wendheim al final yo creo que es un producto de un cambio de economía, crear una economía del consumismo, ya el turboconsumismo. Me parece que la apertura de cosas como el Max Center o, no sé, Bayonti ahora por aquí, ha cambiado más el modo de vida y el modo de posibilidades de ocio, incluso la forma de organizarse de los jóvenes. Se ha burguesado en ese sentido, en el sentido de que yo creo que, por lógica, los chavales van a montar menos grupos. Hombre, yo creo que habrá cambios, ¿eh? No creo que ya con el 25% de paro habrá cambio, y se notará. Yo en Madrid lo estoy empezando a ver, que hacía mucho, vamos, desde que estaba en Madrid no veía a un chaval de 18 años en un concierto, ni grupos deseadas, y empiezo a ver. O sea, yo creo que eso son cosas que al final, la cultura, digamos, del centro comercial se está agotando por hastío, ¿no? Yo creo que los chavales de 15 años, todo eso ya no es un referente ni algo que les motive mínimamente, y me imagino que al final, por lógica, se van a volver a organizar su propia creatividad. No lo sé, la verdad es que no lo sé, pero es que, de nuevo, yo no me sentía, a pesar de que el nivel socioeconómico era distinto, el mío que el de muchos grupos de Ghecho, y algunos de los de la margen izquierda también, que era de los que era mío, todos nos lo tomábamos de forma poco profesional, también por un rechazo a lo que había sido el... Veíamos en Portu, Dinamita para los Pollos, ¿no? Era el referente musical cercano. Vamos a dedicarnos profesionalmente a hacer música para salir en los cuarenta principales, o no sé si podemos, pero desde luego es que tampoco nos apetece esa perspectiva. Pues casi preferimos eso, seguir, estudiar en la uni y tener esto como pasatiempo muy serio. Pero también aquí en la margen izquierda para los grupos que hacemos esta música. Si nosotros escuchábamos, por ejemplo, Robert de Goofy y yo, grupos anglosajones, que eran los mismos que escuchaban la gente de la margen derecha, creo que también era porque éramos gente que estudiábamos en la universidad, que tampoco trabajábamos y que teníamos un modo de vida parecido. Yo, por ejemplo, compartía local, el primer local que tuvimos en Portu, con un grupo que hacía una especie de heavy punk. Todos eran trabajadores, todos se podían comprar unos samples de puta madre, porque habían estudiado formación profesional y estaban trabajando desde los 20 años y no desde los 18. Nosotros no trabajábamos hasta que se nos agotó la universidad. No teníamos un duro, eso sí, pero tampoco trabajábamos, por lo cual en el fondo vivíamos con menos medios, pero en el mismo mundo que los grupos de la margen derecha. Al fin y al cabo ya se estaban empezando a homogenizar las dos márgenes. O sea, empezaba a estudiar, vamos, la mayor parte de los chavales de la margen izquierda ya empezaban a estudiar en la universidad, cosa que no era cierta hacía 20 años. Lo que ocurre es eso, en el 92 se deja de estar la escena punk de la margen izquierda, digamos, creando como se creaba a mediados de los 80, pero es que a partir de ese momento también la margen izquierda ya se empieza a ver que cambia de modelo, bueno, de modelo, las jóvenes de la margen izquierda empiezan a ser bastante distintos a los jóvenes, pues eso, de la generación de escorbuto, que estaban en paro, pero tampoco tenían perspectiva de estudiar en la universidad. Es que ya en el 92, muchos, una gran mayoría de jóvenes de la margen izquierda, hijos de obreros, iban a la universidad. Ya te digo que no sé por qué exactamente también porque programaban mucho entre semana. Creo que el fin de semana seguía funcionando generalmente como discoteca y entre semana acercarme al Gorta ya cuando estaba en la universidad y tal, pues en ocasiones especiales. Recuerdo que, recuerdo algún concierto, por ejemplo, a Goofy, verles con Penélope Trip, y recuerdo el famoso de Teenage Fan Club, que sí que fue en el fin de semana. Pero no creas que es un sitio al que... Yo, por ejemplo, el lugar de referencia que tuve al principio fue el Gasteche de Bilbao, y va mucho también al Surruch, de alguna manera, porque también esa era otra, irte en transporte público y luego ver a ver cómo volvías. Sí, hombre, lo era, ¿no? Cada vez lo es menos, sobre todo porque hay mucha gente de la margen izquierda que se ha ido a la margen derecha. Yo solo he vivido en mi propia familia, ¿no? Uno de mis hermanos vive en Sopelana. Y, no sé, habría mucho más que hablar más allá de lo musical, pero ver las relaciones entre ambas márgenes no solo en lo musical, sino también en lo social, que eran la margen izquierda a los 15 años para los chavales de la margen derecha, que era la margen derecha a los 15 años en los años 90, te digo. Yo, la verdad, he ido descubriéndolo con el tiempo, ¿no? Porque al final estudias en una universidad donde te mezclas, en un momento, digamos, que se acaba el experimento, y empiezas a contarse la versión de cada uno de ellos, y sí que descubres que el imaginario era bastante... No sé si la realidad, pero la imagen que se tenía mutuamente era bastante extrema. Es una canción que tenía con Lluvia Dorada, otro de los grupos que tenía por aquí, se llama Niñeras Tóxicas, donde se hablaba un poco de esto, de las niñeras que se dedicaban a cuidar a los niños en Neguri, que venían de la margen izquierda, y que a veces esos niños que crecían las tenían como objeto de deseo, en el sentido de dónde están las guarras en la margen izquierda. Cosa que luego me ha corroborado alguno de la margen derecha a lo que venían a Portugalete cuando era la zona algo más. Es decir, en Portú, vamos, es tremendo el de haber sido durante muchísimo tiempo el centro neurálgico de salir, no solo de la margen izquierda, sino que atraía muchísimo a convertirse, bueno, ya, en una cosa que realmente sale menos gente el fin de semana por Portú, casi que por su estado. Y la terraza es de los bares rockeros el que sobrevive, ¿no? Bueno, sobrevive alguno más. El Giroba, por ejemplo, también sigue y tal, que era uno de los que se podía ir y que se podía escuchar algo de buena música. En general, en Portú era difícil escuchar buena música en casi todos los sitios. Estaba el EDAVE, que también desapareció muy rápidamente, que igual era el que más frecuentábamos. Y bueno, ha habido muchas cosas, pero que han tenido poca suerte. Pero, no, 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 no. No, 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 no. Gracias.